El lunes se reunirá el consejero de Sanidad con delegación del gobierno, autoridad portuaria y navieras con objeto de reforzar las medidas de seguridad en las conexiones marítimas. Hay que recordar que Javier Guerrero ya anunció en su día que trabajaban con la posibilidad de realizar test a todos los pasajeros. Reseñará además que el Ejecutivo ha aprobado un convenio con el Ministerio de Sanidad para tener información acerca de los pasajeros de vuelos internacionales que pudieran haber tenido algún contacto con el virus y que pudieran dirigirse a Ceuta. La gestión de datos del formulario de control sanitario que se gestiona a través de la aplicación Spain Travel Health. Esta aplicación tiene como finalidad la vigilancia y control sanitario de pasajeros que proceden de vuelos internacionales, proporcionando una evaluación sobre si esos pasajeros han podido tener contacto con COVID-19. Se posibilita de esta manera la localización de contactos estrechos vinculados a esos vuelos o el seguimiento de las personas en su destino a España con objeto de detectar precozmente la posibilidad de que hayan podido tener esta enfermedad. Es decir, los pasajeros comunican a Sanidad Exterior a donde se dirigen después de aterrizar de vuelos internacionales. A través de esta cesión de datos, la Consejería de Sanidad puede hacer el seguimiento si fuese necesario.